El paso por el norte del departamento de Copán mantuvo en vigilia y sumamente preocupados a los habitantes de cada uno de los municipios de dicha zona, debido a la amenaza que ésta significó. Sabemos la magnitud de cantidad de aguas que hemos tenido, no solamente ahorita, sino que hace un mes atrás, y los suelos están saturados. Hemos hecho la prevención y la gente está alerta ya para hacer el movimiento. Estamos monitoreando los ríos, se está haciendo un trabajo de observación. Los municipios como Florida, La Jigua, Nueva Arcadia y San Antonio de Copán fueron los más afectados, ya que las torrenciales lluvias causaron el desbordamiento de ríos y quebradas, anegando viviendas e incomunicando varios sectores, así como derrumbes y deslaves en sectores montañosos, lo cual afectó la red vial de las comunidades productoras de café. Quiero decirles que nosotros nos sentimos tristes por tanta situación que hemos pasado en estos días. Afortunadamente, las reparaciones en las fallas geológicas en la carretera internacional CA11, ubicadas en el municipio de Copán Ruinas y Santa Rita, lograron resistir el fuerte embate de julia. Pero aún, estas continúan siendo una amenaza latente en dicha carretera. El desbordamiento del caudal del temido río Jagua, en el municipio de Nueva Arcadia de Copán, amenazó con incomunicar todo el occidente, esto con el resto del país, ya que dicho río devoró terreno aledaño a la estructura del Puente de la Pintada, al punto de derrumbar parte de la calzada de la carretera. Porque verdaderamente, al irse a este puente donde estamos en este momento, queda incomunicado totalmente todo el occidente de Honduras. Estamos hablando que estamos en la mera entrada del departamento de Copán. Yo creo, señores, que es necesario que nos pongan atención. Pero aquí en el departamento no se habla de otra cosa, solo tema político. Y aquí, a los municipios que son nacionalistas o de repente liberales, no están teniendo el apoyo, están siendo olvidados por el gobierno central. En municipios como Cabañas, Santa Rita y Copán Ruinas, se reportaron aumentos en los niveles de los ríos Gila y Copán, así como en las quebradas de Cachapa y de Cacahuatales, siendo el río Copán el más problemático, ya que este causó la incomunicación de varios sectores de Copán Ruinas con el casco urbano, ya que su caudal causó serios daños a la red vial, que da acceso a varias comunidades. Desde el norte del departamento de Copán les informó Gerson Guzmán, para Hable como habla Televisión Digital, el referente de las noticias en Honduras. ¡Gracias!